La FES Aragón determinó que la tesis presentada por la ministra Yasmín Esquivel en 1987 es una copia sustancial del texto de 1986 con el que se tituló Edgar Ulises Baez, exalumno de la Facultad de Derecho de la UNAM. El Comité de Integridad Académica y Científica valoró los elementos de constitución, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis, así como el análisis de los archivos físicos, digitales, institucionales. Y también señaló que en relación con la actuación y participación de Marta Rodríguez, asesora en ambos trabajos de titulación, se analizó y documentó su posible falta en el cumplimiento de los principios éticos universitarios y el apego a la normatividad institucional. Ambos casos se van a turnar a las instancias correspondientes para que se proceda conforme a la legislación universitaria. Y mire, ¿qué es lo que dice el abogado general de la UNAM? Dice que, bueno, efectivamente, aunque esto se haya demostrado, ya Yasmín Esquivel no es alumna. Entonces, como ya se tituló, hubo un fallo por parte del jurado de su examen profesional en el cual le dan este título, se registró ante la CEP el título profesional, pues no le pueden ni quitar ni el título ni le pueden quitar la cédula. Así que turnan todo el caso a la Secretaría de Educación Pública precisamente para que ellos lo puedan analizar. Así que, bueno, finalmente el abogado general, para no hacerle muchas bolas, lo que dicen es, a ver, ella entregó la tesis, ella se lo entregó un jurado, hubo también una asesora de tesis que fue la que también dio su visto bueno para que fuera adelante esta tesis. La universidad hizo todo el procedimiento administrativo para otorgarle la cédula, para otorgarle el título y ella hizo el procedimiento administrativo ante la CEP, así que no está en nuestra cancha y se lo mandan a la CEP. Y bueno, precisamente después de que se lanzara este comunicado, se vuelve tendencia en redes sociales, hashtag UNAM, porque pues empezaron a opinar que si sí podía la UNAM quitar el título, que si se estaba, si se era tan autónoma, entonces ¿por qué no hacían algo? Pero bueno, finalmente ahí está la respuesta del rector y también opiniones. Paco, a ver, entonces, el título no se lo puede quitar la UNAM, porque ahí, justo en este comunicado que da el rector, pues, da toda la explicación basada en la ley. Ahora, ¿qué tendría que hacer la CEP? A ver, aquí varias cosas. La primera, esto de la autonomía universitaria la gente no lo entiende, ni siquiera los propios universitarios a veces lo entienden. Es una autonomía administrativa y de plan de estudios. O sea, no es que la UNAM sea un país distinto. La policía no puede entrar a la UNAM porque es autónoma. Eso es una mentira. O sea, no es que sea la frontera de un país externo. O sea, ellos tienen la facultad de autoadministrarse, de gastar el presupuesto como puedan. Y también, y está en la ley de la UNAM, no lo estoy inventando. Y también, por supuesto, tiene toda la autonomía en materia de educación y de planes de estudios. Pueden decir que sí, que no, y etcétera. En el momento en que ya hay un procedimiento de la UNAM en el cual un jurado efectivamente acepta la tesis, acepta el examen profesional, le dan la calificación aprobatoria, le dan su título y ella lo registra ante la SEP, pues ya no pueden hacer efectivamente nada porque ya no es alumna. El tribunal universitario puede hablar de los universitarios. En esta ocasión lo que hicieron era la corrección, decir, oye, sí, sí había un plagio. Ahora, Marta Rodríguez es verdaderamente a quien hay que fijarse porque cuántas tesis más debe de haber, yo creo, yo creo, ¿sí? ¿A poco no se dio cuenta de la del 86 al 87 que era exactamente la misma? Sí, pero a ver, ahí vamos a diferir un poquito. La responsabilidad del alumno es hacer esa tesis y si te vienen a decir... ¿De qué fue tu tesis? En mi colegio no hicimos tesis. Pues bueno. Escojan universidades donde no hagan tesis y evítense estos problemas. Está más fácil. Mira, muchas veces cuando estás en eso, el asesor de tesis es el que te dice, no, esto no va, el asesor de tesis tiene que firmar para que tú lo entregues. Por eso, pero si tú llegas, si el asesor de tesis llega y te dice, aquí está tu tesis, pues sí. También es responsabilidad del alumno. Sí, pero también es parte de la UNAM. Claro, por eso, ahí van las dos. Que ya, que le sigamos. Ay, Dios, aquí no nos dejan. Oye, ya. Vamos a leer los tuits. ¿Qué dicen? Pues no sé. Ahí va el primero. Jorge Han dice, ¿Y no creen que esto derive en mucha gente plagiando tesis? Al fin y al cabo no pasa nada. ¿De qué sirve esforzarse en hacer un trabajo original que de por sí es difícil? Si puedes plagiarla, decir que no lo hiciste, mentir hasta el cansancio y al final no hay consecuencia. Que sí es importante, porque al hacerte este caso tan mediático y tan conocido, pues, ¿en qué lugar deja la UNAM? ¿En qué lugar deja los alumnos que dicen, ah, pues ya vi que no me pasa nada, ¿no? Puedo igual plagiar mi tesis y de todas formas, porque hay a quienes nos da flojera hacer una tesis. Se ha vuelto también, además, en muchas universidades como en la tuya, y también ha habido una posibilidad de titularse sin hacer tesis y sin hacer examen profesional cuando ya demuestras que tienes muchos años trabajando. O sea, eso ha pasado también en la carrera de periodismo, en comunicaciones, en algunas otras carreras. Yo supongo, sin querer defenderla antes de que los que no la quieren se me echen encima, que yo creo que ya con los años que tiene trabajando en materia jurídica, por mucho pasaría un examen a título de suficiencia. Pero el tema aquí no es ese, creo. Ahí voy, o sea, está mal el haber comprado una tesis, que yo creo que eso fue lo que pudo haber pasado, pero yo creo que también, primero, además de todo, tendría que haber un procedimiento en donde todos nos calmáramos y de verdad viéramos cómo estuvo el asunto y que ella también se pueda defender, ¿no? Y el problema aquí es que quedaron exhibidos quienes dijeron, no, no es cierto, no estaba plagiada. Y ella también diciendo que no, que no, pudo haber dicho, ¿saben qué? Si la regué tenía veintitantos años y, bueno, pues, no sé, no sé, ¿verdad? No sé, no sé. Hay de 100 en redes, eso es Mundo Carranza, dice, resulta que la UNAM solo sancionará a la asesora y no a la egresada, Yasmín Esquivel, por el plagio que cometió. Una lástima que el rector Graue no haya honrado su palabra y que aceptara que se vulnerara el prestigio y honorabilidad de la UNAM. Es que creo que la asesora sí sigue siendo parte de la UNAM, me parece que sigue trabajando como docente, entonces ahí sí la puede sancionar. Pero la otra, ¿qué? Sí, la otra, exacto, lo que decía el rector, ya no es alumna. Y además, lo dijo el abogado general, pero además imagínate, o sea, si realmente le vas a quitar esa seguridad jurídica de que la UNAM te puede quitar el título, pues no, bueno. A ver, ¿qué dice Javier Castro? Javier Castro, punto de aclaración, ¿cómo que la UNAM no puede hacer nada en el caso de la tesis plagiada? ¿Por qué no es autoridad y remite el caso a la SEP? Porque si lo es, y su autonomía que le quiten la A, es que es, vuelvo a lo mismo. Esa autonomía no es para que ellos puedan borrar un procedimiento administrativo. Bueno, y hasta ahorita no se ha manifestado todavía a Yasmín Esquivel ni en redes sociales, ni en hecho ninguna declaración de lo que sucedió. Y Gonzalo Monroy dice, ¿y si la UNAM prefirió tragarse el sapo y la humillación? Y sí. Ahora, todo mundo sabe que la UNAM no retira los títulos, aun cuando hayan sido por tesis plagiadas. Lamentable por los miles de estudiantes honestos que esta duda los mancha. De acuerdo con su razonamiento, pero reitero otra vez, la UNAM no lo puede hacer. Muy bien, pues a ver qué pasa, a ver qué dice Yasmín Esquivel más adelante. Yo creo que eso es lo más importante, a ver que se defienda y que diga, a ver qué es lo que pasa. Pues sí, gracias Paco Sea. Gracias, qué bueno que no hiciste tesis. No ha sido muy aburrida.